Un saludo muy cordial en el nombre admirable de nuestro soberano Señor Jesucristo a toda la amada iglesia en el Ecuador y en el mundo. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares en esta tarde y noche ya para agradecer a Dios en primer lugar por la palabra, la palabra de Él que es viva y eficaz. Y en esta tarde me voy a permitir leer un versículo de la palabra del Señor para ustedes. En Efesios capítulo 1, verso 3, la Biblia dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Qué buena palabra, ¿verdad? En el medio que vivimos y en el momento que estamos viviendo en la humanidad, los que leemos la Escritura, obtenemos conocimiento de ella, siempre acudimos a textos bíblicos en el Antiguo Testamento y los tomamos como promesas para nosotros. Es palabra de Dios y Él respalda su palabra. De eso no podemos dudarlo. Pero en esta tarde te quiero compartir algo más, algo que tiene que ver o está relacionado con nosotros, con la Iglesia del Señor, con la novia y esposa del Señor Jesucristo, con el fruto del sacrificio de Cristo en el Calvario, que es la Iglesia, es el fruto de la aflicción de su alma. Para ella, para la Iglesia, el Señor le dio otro tipo de bendiciones, otro tipo de promesas y de bendiciones en sí, que las voy a enumerar en esta tarde para usted, para mí, para recordarlas, para que veamos que nosotros somos un pueblo, un pueblo especial, especial por las características que Él definió para nosotros. Por ejemplo, el verso 4 de este mismo capítulo dice, según nos escogió en Él antes la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Sí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso marca ya un requerimiento, eso ya marca como un condicionamiento o un consejo, como lo quieras tomar. Para mí, viene a ser un consejo, una orientación que me dice Dios, mira, yo te he llamado y te he llamado para que tú llegues a ser santo y sin mancha. Eso me quiere decir que yo no lo era, no lo éramos, pero Él nos llamó y nos llamó para algo definido, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. También dice, el verso 5, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Mira este otro detalle importante. Para que fuésemos adoptados hijos suyos, eso nos va a entender que no lo éramos, pero Él hizo todo el trámite, bendito el Señor, para que nosotros llegásemos a obtener su nombre, justamente donde en el bautismo, en las aguas bautismales. Él nos dio la facultad de recibir por la fe que hoy tenemos en Él, de recibir el nombre de Él en nuestra vida a través del bautismo y de esa manera pasar a ser miembros de esta gran familia de Dios que es en Cristo Jesús. Jesús dice, además, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Mire usted qué importante es mirar esto, el saber que fuimos llamados, fuimos adoptados para un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia, ya que fuimos aceptos en Él. Si va mirando usted lo importante que es esto para nosotros. Además, dice el verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según la riqueza de su gracia. Otra bendición para nosotros, el haber sido llamados, haber sido adoptados, el tener para nosotros, ser para la alabanza de la gloria de Él y también obtener, recibir el perdón de nuestros pecados. Esa es otra bendición que hay que añadirla al conocimiento, ¿verdad? Además, dice, dice la Escritura en el verso 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Mire esto otro que importante, ¿verdad? Y hacer sobreabundar sabiduría e inteligencia. Algo que no se lo enseña en el jardín ni en otro centro educativo, a no ser que sea un centro de estudio bíblico. Pero todo lo demás, en cuanto al conocimiento, sirve para la preparación del individuo. Pero esto que dice la Escritura aquí es lo que hace excepcional y marca una diferencia en la vida del ser humano. La sabiduría y la inteligencia espiritual. Que Dios está comprometido a darlo, porque es una de las bendiciones espirituales para sus santos, para su iglesia. dándonos a conocer el misterio que había estado oculto, dándonos a conocer el procedimiento de Dios, la forma de Dios, a la manera de Dios, ¿verdad? Por eso hubieron muchas personas que esperaron por muchos años y esperaron el cumplimiento de las promesas del Señor. Y una de ellas era la manifestación del Mesías. esperaron hasta los días posterior al nacimiento del Señor, cuando le iban a presentar, Dios había manifestado a dos personas. Una señora que había enviado desde joven y el resto de su vida la dedicó a servirle a Dios con ayuda y con oración en el templo. Y otro señor al cual Dios le había dicho que no moriría sin que sus ojos viesen antes al Salvador de Israel. Estos dos personajes creyeron lo que se les había dicho, creyeron el mensaje que se les había enviado. Cuando uno de ellos estuvo en el templo y vio que entró el Señor Jesús, alzó su mano al cielo y empezó a glorificar. Ahora sí despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto al Salvador de Israel. Eso fue emocionante para él. Y de pronto para los padres del niño Jesús en este momento de pronto no entendían todo lo que estaba sucediendo. Pero el que había recibido el mensaje entendió que ese niño era la esperanza para Israel. Y lo digo así para Israel porque ellos siempre han tenido un carácter nacionalista pero el plan de Dios era para el mundo. Por eso se escribe un texto muy muy importante en la escritura que yo digo no tiene tamaño no tiene límite porque es este porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Verdad? Esa palabra de tal manera no tiene límite no tiene barrera no tiene dimensión en la que nosotros podamos ubicarla porque es el amor de Dios así tan grande tan glorioso que ha sobrepasado todo conocimiento e inteligencia humana. Además dice la palabra del Señor en el verso 13 en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él en el evangelio de vuestra salvación fuiste ensayados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras o el anticipo de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Qué hermosa bendición ¿Verdad? Claro cuando llegamos al Señor y oímosla se suele decir en el medio que vivimos nos lavaron el cerebro no sólo el cerebro nos lavaron la vida nos lavaron el alma y Dios tuvo un terreno nuevo y fértil donde sembró la palabra de él en nuestras vidas en nuestros corazones qué bueno qué agradable qué satisfactorio es saber que el lugar que usted ocupa dentro de la iglesia ni siquiera le digo organización le digo la iglesia porque ese es el cuerpo de Cristo la iglesia fue idea del Señor ¿Verdad? Y él dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia la iglesia es propiedad de él nosotros somos los trabajadores los administradores los servidores los colaboradores todo lo que pueda decirse así somos los empleados del Señor y en este momento nosotros estamos haciendo un trabajo de una forma diferente pero trabajo o servicio porque estamos interesados ¿en quién? en la iglesia del Señor estamos interesados en ustedes y les digo muy claramente porque he visto comentarios que hacen y son alusivos a los diezmos y a las ofrendas déjeme decirle una cosa para nosotros usted no tiene un signo de dólar en su rostro con el que lo podamos identificar para usted usted es para nosotros no es un número social ni tampoco es una estadística de un político usted para nosotros es el fruto del sacrificio de Cristo al barrio y no más por ello hoy interesados y preocupados ¿en qué? en seguir edificando a la iglesia del Señor es verdad que la humanidad ha atravesado dificultades sin número unas de ellas muchas de ellas por no decirlas todas provocadas por algo que la escritura señala por no haber tomado en cuenta a Dios eso lo dice el apóstol Pablo en los romanos y por no haber cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen la intervención divina de Dios en el diluvio la intervención divina de Dios cuando se abrió la tierra y tragó a Coré y los rebeldes la intervención de Dios en el mar defendió Israel y las tantas intervenciones nos demuestran que Dios siempre ha estado interesado en el ser humano por eso es que usted conoce la Biblia por eso es que usted tiene acceso al conocimiento de cantidades de textos que son promesas de Dios unas son realmente para Israel otras nos alcanzan a nosotros pero déjame decirte una cosa y que nos quede bien claro a todos usted y yo somos importantes para Dios hemos sido muy importantes para Dios por eso es que es el Calvario no una historia ahí está el Calvario el el relato el acontecimiento de lo que partió la historia de la humanidad en un antes y un después de Cristo allí está tan importante fue ese acontecimiento en el Calvario que la Biblia dice que el Señor exhibió públicamente a Satanás y a todos sus secuaces quitándole la máscara y los exhibió públicamente como derrotados en el Calvario los avergonzó y los ridiculizó triunfando sobre ellos en la cruz es reconfortante verdad es emotivo es emocionante es tranquilizante el saber que donde usted está el sitio que Dios le otorgó en cual congregación del nombre de Jesús encuentra ese sitio se lo dio el Señor ese fue el lugar celestial al que tuvimos acceso obra de Cristo en el Calvario por el sacrificio maravilloso que se pagó y se entregó una ofrenda propiciatoria para hacernos aceptos en el amado hoy estamos aquí y le agradecemos a Dios por la vida por la esperanza y le digo esto para concluir esta intervención mía usted y la humanidad han sido muy importantes para Dios hemos sido muy importantes para Dios por eso es que tenemos la Biblia la maravillosa palabra del Señor en la que encontramos promesas que son fieles y que son verdaderas en estos dos días de esta actividad espiritual Dios nos ha ayudado digo así nos ha ayudado porque hemos podido llegar ya le doy una estadística hemos alcanzado a través de las seis participaciones de nuestros compañeros pastores 267 mil 880 personas hemos alcanzado ese número es impresionante hemos logrado 113 mil 446 reproducciones de los videos y seguro que eso va a subir se ha logrado 73 mil 143 reacciones y comentarios a través de la de las transmisiones y un total de 132 mil 653 interacciones en video esos no son importantes pero no para una estadística nuestra no son importantes para que tengamos nosotros la certeza que lo que hacemos es sembrar la palabra de Dios en estos días habrán habido reconciliaciones habrán habido personas que se arrepientan habrán habido personas que han recibido el Espíritu Santo y hasta sanidades también huirá la tristeza y el gemido porque viene la tranquilidad que trae la palabra del Señor y continuaremos porque esto no se acaba hasta que el Señor no diga venid benditos de mi Padre hasta que ese momento acontezca estaremos aquí dando frente a las adversidades y sacando entre ellas encontrando oportunidades hoy hemos encontrado esta oportunidad y la hemos desarrollado para la gloria de Dios y para beneficio de ustedes la iglesia del Señor nos da gran satisfacción agradezco a los pastores el pastor Cruz Basurto al pastor Luis Chango al pastor Edan Alvear al pastor José Crespo al pastor Franklin Sala al pastor David Campuzano que junto con sus familias presentaron el servicio de lo que hoy le llamamos nuestra gran confraternidad online si Dios no ha venido la próxima semana continuaremos dando testimonio de la honrosa gloriosa y eterna palabra del Señor Dios me los bendiga a todos el Señor los guarde y recuerden que Dios está con nosotros porque la humanidad ha sido siempre importante para Dios reciba entonces usted el valor que Dios quiere darle a su vida como dice la escritura que un alma vale más que todos los tesoros de la tierra eso lo dijo él y lo seguimos creyendo nosotros un abrazo de mi parte el Señor Jesús me los bendiga a todos la iglesia evangélica apostólica del nombre de Jesús agradece su sintonía en nuestra gran confraternidad online y en Jesús 2020 palabras de vida compartimos con ustedes nuestras estadísticas generales durante los seis servicios